En el último video te enseñé cómo conseguir más de 130 estrellas de la forma más fácil posible. Y como ese video fue bastante apoyado, ahora te enseñaré a conseguir 7 demons sin siquiera sudar. Así que antes de empezar, recuerda darle like, suscribirte, hacerte miembro y todas esas cosas. Y ahora sí, empecemos. Quiero que esto sea más que nada una continuación al video que hice, ya que puse cómo conseguir 131 estrellas de la forma más fácil posible. Y si no lo has visto, te recomiendo verlo para que puedas entender las cosas que hago aquí. Pero la cosa es que no puse ningún demon en ese video y fue a propósito para poder hacer uno aparte solo con demons. Y ya pasamos a la parte donde estaba el secret way en sí. Ahora simplemente es esquivar estos pads azules. Ahora viene un timing algo complicado que es de un solo bloque, estaba por él aquí. Ahora con esto hecho simplemente tienes que esperar al número 15 y 16. Porque entre estos dos números hay un pad en el cual hay un portal con el cual te puedes saltar el resto del nivel. Aquí podemos ver cómo lo cojo y ahora tienes que pegar tu cabeza al piso para poder coger un portal mini. Y después de aquí el resto del nivel es simplemente en blanco. Equinox. Este es un nivel el cual tiene un secret way un poquito más difícil que el primero que acabo de enseñar. Pero así va a ser todo en este video. Los secret ways van a ir aumentando de dificultad gradualmente. Aquí entramos a esto que es supuestamente una etapa bonus pero tiene un secret way escondido. Bastante inteligente de parte del creador. Aquí hay una orbe oculta y luego de esto y de dar un salto ya todo es regalado hasta el 99-98%. Donde nos pusieron una sierra porque se levantaron chistosos. Aquí te saltas la sierra y ya está, otras 10 estrellas. Importante, para lograr este secret way lo que tienes que hacer es hacer spam antes de llegar a este path rosado. Tengo un video en el cual te enseño cómo hacer spam de la forma más efectiva y fácil posible por si lo quieres ver también. Pero bueno, continúa el video. Luego de haber hecho por lo menos 6 clics al principio simplemente es pasarse el nivel como se debería hasta el 14%. Ese nivel tiene algunos timings los cuales me resultaron poco placenteros pero ¿qué le vamos a hacer? Es un medium demon así que vale la pena en poco y ahora puedes ver que me acaba de teletransportar y esto fue solo porque hice el spam. Ahora solo quedaría hacer el straight flying que quieras o irte a tomar un café o ir al baño o lo que sea. Ok, el secret way de esta cosa está bastante lejos pero te aseguro que vale la pena una vez te lo aprendes. Yo recuerdo que cuando veía videos de secret way cuando estaba en la 1.9, 2.0 así. Recuerdo odiar este nivel porque veía videos de top 5 secret ways más fáciles así como estoy haciendo ahora. Una ironía pero la cosa es que siempre me presentaba en este nivel y yo decía pues esto está muy lejos, no vale la pena. Pero luego de intentarlo me doy cuenta de que realmente sí la vale. O sea, el nivel de por sí es como un harder 6 y el hecho de que el secret way esté tan a la vista lo hace más obvio. Y después de aquí el nivel está completamente regalado. Así que créeme cuando te digo que aunque no lo parezca, sí vale la pena. Luego está este final que simplemente un poco más de spam con el UFO y ya está. Literalmente es un easy demon por el precio de un insane. Ahora tenemos Kali y Mega Man 2. Este secret way es bastante difícil así que te recomiendo practicarlo. Aquí tienes que hacer mucho timing y con suerte te puede salir que te saltas el portal. Luego de aquí te recomiendo mantenerte arriba porque hay una parte abajo que mata. Así que no te vayas a FK. Y listo. Es un ciclo muy difícil pero que vale la pena. Ok, este nivel es difícil pero divertido. Wheel of Theory tiene un secret way que es algo complicado al principio. Pero una vez lo haces un par de veces te vas hasta a divertir como hice yo jugándolo. Es bastante fácil al principio. Solo son unas duales, nada del otro mundo. Ahora tienes que irte arriba. Y el timing que tienes que hacer con los portales es increíble. Tienes que tocar solo los primeros 3 o 4 portales, no me acuerdo. Pero solo son los primeros 3 o 4. Y ahora simplemente es hacer un poco de timing con la nave y ya está. Nivel completado correctamente. Yo que sé hermano. Ok, ahora tenemos a Wanna Be The Boss. Este es el secret way que más tarde en salir. Por eso lo quise poner al final. Pero de igual manera no es tan complicado. Si es verdad que es mi secret way menos favorito por el hecho de cuánto me tomo hacerlo. No sé si es que simplemente soy malo en el juego o qué. Pero me llevó su tiempo. De todas formas es una bola. Ahora viene un cubo. El cual simplemente hice spam. No me aprendí tanto los patrones porque no era necesario. Y pues simplemente es un cubo bastante normal de la 1.7, 1.8. No sé. Tampoco es que tenga mucha magia detrás. Y ahora aprovechando que se está acabando el video. Quiero agradecer todo el apoyo que he estado recibiendo últimamente. Ya que significa mucho. Y pues estoy dispuesto a hacer contenido siempre y cuando alguien más que sea yo lo vaya a disfrutar. Pero bueno, dejando las cosas cursis aparte ya te pasaste el nivel. Bueno, aún no porque falta este wave que no es tan complicado. Sé que digo eso siempre pero es verdad. Simplemente es algo de arriba abajo, arriba abajo. Y ahora viene esta parte final que tienes que darle justo antes de que llegue ese pincho. Pero ya está. 70 estrellas tal y como prometí. Espero esto te haya gustado. Compártelo con alguien que lo necesite. Yo soy Alt y te agradezco por ver. Yo soy Alt y te agradezco.